De Jim Henson, George Lucas y Terry Jones, de las películas de Monty Python, llega una película de niños tan extraña que no te sorprende que sea de Jim Henson, George Lucas y Terry Jones de los Monty Pythons. Laberinto Prepárate para el clásico de los ochentas que jamás pensaste en hacer un tráiler honesto, pero lo decidimos hacer para hablar sobre lo genial que era David Bowie. Así que olvida la larga y confusa trama y la actuación terrible, porque David Bowie toma todas las escenas y lo hace genial como Jared, el rey de los Goblins, una criatura mágica que solo se puede describir como David Bowie. Quien te pondrá bajo su etnotismo con su magia, bailes y su bulto y con el modo de pronunciar bebé. En una actuación tan icónica que ni te importa que está interpretando a un secuestrador de niños y se enamora con una de 16 años. Jennifer Connelly protagoniza al adolescente quien te hizo sentir extraño en 1986 y creció en la mujer que te hizo muy incómodo en el año 2000. Cuando sacrifica a su hermanito a un duende solo para no cuidarlo. Llevándoselo hacia este castillo de maqueta y entra en la mente de una niña adolescente, navegando un laberinto lleno de peligro, líquidos y confusión sexual sobre la autoridad masculina adulta. Así que básicamente pubertad. Antes de que Andy Serkins lo hiciera en un traje de alta tecnología, Jim Henson la hizo poniendo enanos en trajes incómodos con cabezas enormes. En esta excursión creativa de expertos titiriteros y ventrílocuos, que es tan genial que hasta el editor tiene nombre de un títere. Repleto de criaturas asombrosas, efectos visuales y bromas de pedos. Muchas y muchas bromas de pedos. Canta con ellos todas las canciones clásicas de la película que amas y totalmente recuerdas como... Baile mágico Y... ¿La canción del muñeco rojo de fuego? No recuerdo eso. Ni recuerdo esa. Bueno, básicamente solo la buena es la magia del baile. El tipo era de lo máximo. No todas pueden ser un gran éxito. Así que vive la película tan buena como la historia sin fin y los Goonies como una película clásica de los años ochentas, que no es tan buena como la recuerdas. Lo cual fue un fracaso en el cine. Pero, ¿sabes qué? ¿A quién le importa? Porque David Bowie es un p***o genio. Ese tipo puede hacer lo que le gusta en su castillo de duende. Protagonizan Glam Dad El doble de David Bowie No una niña y aún no una mujer Bernie Sanders Rocket Raccoon La orgía con ojos cubiertos Harry Knox Java Jr. Y El bebé Waldo El laberinto Correr o morir Viejo, no importa que solo son muñecos, sí que me dan cosa. Eso sí que son lágrimas verdaderas. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. Iros a jugar a Pokémon, niños rata. Lanzamiento nuclear detectado. Los Illuminatis vienen. La profecía. Mi corazón es como una flor flotando en tu pelo. Te amo, Flor. ¿Quién es tu papi? Vas a llegar tarde otra vez, Tutankamón.